La lectura del primer libro de las crónicas En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas Para trasladar el arca de la alianza al lugar que le había preparado Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas Estos cargaron en hombros los travesaños sobre los cuales estaba colgada el arca de la alianza Tal como lo había mandado Moisés, por orden del Señor David ordenó a los jefes de los levitas que entre los de su tribu Nombraran cantores para que entonaran cantos festivos Acompañados de arpas, cítaras y platillos Introdujeron pues el arca de la alianza Y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión Y cuando David terminó de ofrecerlos Bendijo al pueblo en nombre del Señor El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tienta Si me declaran la guerra, me siento tranquilo El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Una cosa pido al Señor, eso buscaré Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Él me protegerá en su tierra, el día del peligro Me esconderá en lo escondido de su morada Me alzará sobre la roca El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Entonces regresaron a Jerusalén Desde el monte llamado de los Olivos Situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo Todos en un mismo espíritu Se dedicaban a la oración Junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud Una mujer del pueblo gritando le dijo Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron Pero Jesús le respondió Dichosos todavía más Los que escuchan la palabra de Dios Y la ponen en práctica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!